Tuya de mi ya cabrón, ey, ojos rojos estoy, ey, rapi también es slow, ey, nene supere mi flow, ey, va creciendo mi hater, a mil como acá el Slater, niño mejor no lo intentes, vamos que yo te reviente, ya que también con la glow, siempre que tiros con ron, sabes muy bien que you know, ey, foe y un trago en español, ey, sabes bien que quiero, yo solo pienso en dinero, andar por el mundo entero, cómprame lo que yo quiero, ey, así vengan a enfrentarme, yo no van a poder, soy un imparable, soy el propio Lucifer, saben ir cagando, si vuelvan a nacer, aunque será nada, ahora soy el rey, y ahora estamos bien, se siente, se siente bien, no he nacido ayer, no me quieran sorprender, ey, y ahora estamos bien, se siente, se siente bien, no he nacido ayer, no me quieran sorprender, ey, si no sabes hermanito yo te enseño, pero tienes que meterle más empeño, ser tu amo nunca esclavo, siempre dueño, de la forma como estoy siguiendo yo me sueño, ey, si no sabes...